¡Vamos a definir el socialismo como todo sistema de agresión institucional al libre ejercicio de la función empresarial! Y vean que toda la definición gira en torno al concepto de agresión o coacción. Coacción viene del latín, coactio, coactionis, que significaba imposición fiscal, es decir, el hecho de traer un impuesto a alguien. Impuesto, ¿qué significa? Una coacción. Impuesto, imponer. Es decir, que te quito y si no, ¡pum!, te pego, te doy, te meto en la cárcel. Los impuestos no se pagan voluntariamente, son un acto de agresión, de coacción. Pues por coacción o agresión debemos de entender todo acto de violencia física o amenaza de violencia física, que se inicia por un ser humano contra otro o por un grupo de seres humanos contra otro o otros, con una finalidad, que los que sufren la coacción modifiquen su comportamiento en función de los deseos del que violenta, del que manda, del que coacciona, del que agrede. De forma que para evitar males mayores me veo forzado a hacer lo que tú quieres y no lo que quiero yo. Fíjense que la definición exige violencia física o amenaza de violencia física. No estamos hablando de una coacción interior, etérea, moral, por grande que sea, la coacción del pecado, soy esclavo del pecado. Todo esto es una manera metafórica de hablar. Claro que una persona drogadicta o alcohólica es esclavo, entre comillas, del alcohol o de la droga. Y ese es un problema interior que tendrá que solucionar por otras vías. Como científicos sociales estamos hablando de una realidad radicalmente distinta. Del esclavo de verdad. Es decir, es que tú haces esto y si no te doy cien azotes. ¡Chao! ¡Chao! Y entonces el otro lo hace. Violencia física significa, que lo vean aquí, me permite usted que le toque, significa que tiene que haber contacto físico. Es decir, que se le pega. O amenaza de contacto físico. Es decir, saca una pistola y digo, oiga usted, la bolsa o la vida o un navajón, señorita, deje usted de ser violada o le mato. O sea, violencia física o amenaza de violencia física. ¿Está claro? Si no hay violencia física o amenaza de violencia física, no hay coacción en términos de economía y en términos de la definición de socialismo que estamos dando. Esta acción consistente en violentar físicamente a los demás para que hagan algo en contra de lo que ellos desean es una acción humana, pero podríamos definirla como la acción anti-humana por excelencia. Porque lo que nos caracteriza al ser humano es nuestra capacidad de actuar libremente y si no podemos hacerlo porque nos coaccionan, es una acción anti-humana. Todos entenderemos que la violencia es anti-humana. Bien. A su vez, la agresión o la coacción puede ser de dos tipos. Sistemática o institucional o la llamada asistemática, coacción asistemática o coacción, ¿está bien?, no institucional. Este segundo tipo, la coacción asistemática o la coacción no institucional, es la que tiene un carácter disperso, arbitrario, difícilmente previsible. Es la coacción, por ejemplo, del criminal, de que va uno por la calle, tiene mala suerte y lo atracan o lo violan. Puede ser que le cueste a uno la vida, pero son casos aislados, no organizados. De hecho, veremos que el mercado desarrolla sus propios mecanismos de prevención, defensa, represión y sanción de la coacción asistemática o no institucional. En todo caso, se distingue claramente de otra coacción, que es la que vamos a llamar coacción sistemática o institucional. ¿Cuál es la coacción sistemática o institucional? Esta es muchísimo más grave. Esta es la coacción del Estado. Esta es la coacción que da lugar a la definición de socialismo. Se caracteriza por ser altamente previsible, repetitiva, metódica, organizada. Es una coacción organizada, desde arriba, por eso se llama sistemática e institucionalizada, que no deja prácticamente ninguna posibilidad para evadirte de ella. Para que ustedes visualicen, la agresión o coacción asistemática es la del criminal. He tenido mala suerte, la bolsa o la vida, o me violan. La coacción sistemática, repetitiva, organizada, visualicen ustedes un ejército de nazis que imponen por la fuerza. Lo digo para que, son dos extremos, pero para que visualicen qué diferencia hay entre la coacción o la agresión asistemática y la sistemática, organizada y repetitiva. Bien, es cierto que va a haber diferencias de grados, pero la que focaliza la definición de socialismo que vamos a dar es la segunda. La repetitiva, la organizada, etc. La institucional. Todo acto empresarial consiste en el descubrimiento de una oportunidad de ganancia que previamente había pasado desapercibida. Y cuando un empresario descubre que determinado actor en el mercado, por ejemplo, malutiliza un recurso al que no da importancia, que es precisamente el que otro actor en el mercado necesita con gran urgencia para culminar el proyecto de acción que le permitirá conseguir los fines que tanto valora, cuando se da esta circunstancia hay un desajuste social. Uno malutiliza un recurso que el otro necesita. No se conocen, pero hay un empresario que se da cuenta de ese desajuste. Todo desajuste se plasma en una oportunidad de ganancia que está latente para ser descubierta por el empresario. El primero que la descubra y se aproveche de la misma obtiene un beneficio empresarial puro. Efectivamente, se me enciende la bombilla empresarial, me doy cuenta y ¿qué es lo que hago? Comprobarato aquí a aquel que malutiliza o no da importancia al recurso y vendo caro haya a aquel que da tanta importancia o necesita con tanta urgencia ese recurso. Hago un favor a los dos porque este que consideraba ese recurso como algo inútil, incluso una molestia, ahora ve que hay un precio que puede venderlo y entonces se dedica a economizarlo o guardarlo. Y también le hago un favor a la otra porque estaba frustrada por no poder lograr su fin por falta de ese recurso que precisamente yo se lo proporciono. Compro por tres, vendo por diez, obtengo un beneficio empresarial de siete y además todas las personas implicadas salen ganando. Lo importante es que como resultado del acto empresarial se producen tres efectos esenciales. En primer lugar un efecto de creación de información. Precisamente lo representamos con la bombilla que se enciende encima de la cabeza del empresario. Consiste en darse cuenta de algo que previamente nos había pasado desapercibido, que existe ese desajuste, que hay esa descoordinación, que hay un actor que desaprovecha algo que otro necesita. Cuando yo en mi mente descubro esto en mi mente surge una información que antes no tenía y por tanto el acto empresarial es eminentemente creativo. Pero no solo se produce un efecto de creación de información, también se produce un efecto de transmisión de información. Transmitir a alguien algo es hacer que ese alguien descubra en su mente parte de la información que yo previamente he descubierto o he creado en la mía. Cuando yo descubro esa oportunidad de ganancia de alguna forma actúo empresarialmente para aprovecharme de ella y compro barato y vendo caro. Cuando me acerco al actor que estaba mal utilizando el recurso y ofrezco comprarle le estoy transmitiendo la idea de que oye hay demanda para ese recurso que él antes no tenía y cuando se lo vendo más caro a ella que tanto lo necesitaba le estoy transmitiendo la idea de adelante continúa tu proyecto no estés frustrada puedes culminar tu plan de acción porque ese recurso del que decías está disponible yo te lo ofrezco transmito y además en el mercado se transmite la información de una manera muy eficiente y economizada porque la inmensa mayoría de esas transacciones se plasman en precios de mercado el precio de mercado es una relación histórica de intercambio a la que se efectúa o se cierra el trato y si yo compro por tres y vendo por diez queda fijado que en determinadas circunstancias históricas tantas unidades de ese recurso se pudieron adquirir por tres unidades y luego se vendieron por seis y ahí quedan como dato histórico para a su vez ser observadas asimiladas reinterpretadas y utilizadas en sus ulteriores proyectos de acción por miles de otros empresarios los precios de mercado como si dijéramos son la materia prima que utilizan los empresarios para sus ulteriores proyectos de acción y antes de mi acto empresarial no había precio de mercado para ese recurso después de mi acto empresarial sí y al igual que he transmitido a los agentes implicados que cuidado guarda el recurso porque hay demanda para el otro sitio y a ella puede seguir adelante porque aquí está el recurso que te lo ofrezco hay múltiples otros empresarios que deseosos de detectar oportunidades de ganancia toman nota de estos hechos históricos de esta compraventa y de estos precios que han quedado reflejados y los utilizan en sus ulteriores proyectos de acción es como si dijéramos la información creada por mi como empresario se transmite en oleadas sucesivas por todo el mercado de una manera muy eficiente muy comprimida como si dijéramos a través de los datos que son los precios de mercado y cualquiera de nosotros cuando emprendamos un proyecto empresarial uno de los elementos base que tenemos en cuenta al hacer el presupuesto proyectar cómo vamos a actuar hacer nuestros números es cuál es el precio de mercado que tengo que alquilar una oficina cuánto vale arrendar una oficina en este barrio más o menos para los metros y con las características que necesito y si pienso en que necesito una secretaria un secretario o determinada mano de obra cuáles son los salarios normales de mercado en realidad estoy fijándome en datos históricos aunque sea de un pasado reciente ayer la semana pasada hace un mes un amigo un conocido pero gracias a esos elementos se transmite información que yo reutilizo y recombino en mis proyectos futuros de acción luego el segundo efecto esencial del acto empresarial es el de transmisión que no sólo afecta a los implicados directamente en el acto empresarial sino a una multiplicidad de otros agentes económicos que observan los precios los tienen en cuenta y los utilizan para sus acciones futuras hay un tercer efecto esencial en todo acto empresarial que es el efecto de coordinación o ajuste porque como consecuencia del acto empresarial dos personas que previamente actuaban una de espaldas a la otra es decir de una manera completamente desajustada o descoordinada desde el punto de vista social aprenden motu proprio de la mejor manera además que cabe aprender pensando que están persiguiendo sus propios fines aprende cada uno a disciplinar su comportamiento en función de las necesidades del otro y efectivamente esta gente económico que no daba importancia al recurso que lo mal utilizaba que lo mal empleaba etcétera a partir de que yo me aproximo a él y me ofrezco para comprárselo resulta que es como si le hubiera tocado la lotería en pocas palabras cada uno aprende a disciplinar su comportamiento en función de las necesidades ajenas y esto lo hace no por un mandato de un ministerio ni porque nos lo ordene un dictador lo hacemos porque nos interesa a nosotros mismos porque obtenemos un precio de mercado el tercer efecto del acto empresarial el efecto de coordinación y ajuste es el que explica que pueda existir la sociedad entendida como un proceso social de coordinación y todos nosotros desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos estamos disciplinando nuestro comportamiento en función de necesidades ajenas gracias al lechero tenemos leche en casa y podemos desayunar gracias al que reparte la prensa podemos leer los periódicos podemos vestirnos podemos venir con medios de transporte aquí todas nuestras necesidades las haremos satisfechas gracias precisamente a este tercer efecto de coordinación del acto empresarial luego ahora nos tiene que ser evidente que si por la fuerza se nos impide en cualquier ámbito de la vida social los libres intercambios entre los seres humanos resultado de nuestra perspicacia empresarial entonces no se producirán ninguno de los tres efectos como yo no puedo actuar porque se me impide por la fuerza por ejemplo en el sector de los bienes de capital porque son de titularidad pública no hay bolsa no puedo comprar está prohibido que las empresas sean privadas está prohibido comprar y vender una máquina etcétera entonces ¿qué pasa? no hay creación de información porque se me impide por la fuerza actuar en ese ámbito no hay transmisión de información y tampoco se produce el efecto de coordinación o ajuste esta es en última instancia la idea esencial que está detrás del teorema de la imposibilidad del socialismo ¿significa esto que los socialistas son unos visionarios que lo que pretenden es generar en la sociedad desorden caos violencia? no los socialistas lo que dicen es que a través del ejercicio sistemático de la coacción ejercida desde arriba por el órgano director se podrá coordinar mucho mejor la sociedad que de forma espontánea a través del impulso de la función empresarial en un mercado libre y en este sentido podríamos ahora ya redefinir el concepto de socialismo como toda coacción o agresión sistemática e institucional que restringe el libre ejercicio de la función empresarial en una determinada área social que es ejercida por un órgano director que se encarga de las necesarias tareas de coordinación social en ese área es decir que supone que este órgano jerárquicamente superior que organiza la sociedad es el que se va a encargar de manera deliberada de coordinar los comportamientos desajustados de los seres humanos de a pie que participan en el proceso social entonces la gran pregunta científica es la siguiente ¿es posible coordinar las sociedades de arriba en base a mandatos coactivos? Pasen a la página 93 porque a partir de esta página es donde demostramos que en términos científicos es imposible organizar desde arriba la sociedad de una manera coordinada en base a mandatos coactivos y a mí me gustaría que aquí todos ustedes recuerden la definición que dimos de mandato el otro día cuando lo contrastamos con el concepto de ley con todas las implicaciones que tenía el mandato y definíamos el mandato como toda instrucción o disposición específica de contenido concreto que con independencia de su apariencia jurídica formal prohibía ordenaba o obligaba a efectuar acciones determinadas en circunstancias particulares fíjense que el ideal del socialismo es el siguiente en vez de permitirse espontáneamente que yo pueda comprar y vender libremente según las oportunidades de ganancia que aprecio cada uno se queda parado esperando que se le ordene desde arriba lo que tiene que hacer y una vez que nos lo ordenan lo tenemos que hacer a la fuerza porque además nos obligan a hacerlo lo que tenemos que ver es si es posible en base a este segundo esquema del ordena y mando de un mandato y la autorización de la violencia coordinar la sociedad ¿es tal cosa posible o no es tal cosa posible? pues bien la conclusión vamos ahora a explicarla con detalle a la que vamos a llegar es que el socialismo y al margen de consideraciones emotivas al margen del apasionamiento de la política esto es irrelevante al margen de que sea socialismo de derechas o socialismo de izquierdas el socialismo es simplemente un error intelectual un error científico porque no es teóricamente posible que el órgano encargado de ejercer la agresión institucional pueda hacerse con la información pueda llegar el conocimiento de primera mano que necesita para dar un contenido coordinador a sus mandatos fíjense ustedes que estamos dando una explicación sobre la imposibilidad teórica y científica del socialismo basado en la imposibilidad de que los órganos encargados de ejercer la coacción y no me importa que se estén dotados de las mayores virtudes que ustedes puedan imaginar que sean hombres y mujeres santos la madre Teresa de Calcuta etcétera aunque ellos estuvieran al frente del poder y no fueran Stalin, Hitler, etcétera también organizarían un caos en la sociedad ¿por qué? porque es imposible que se hagan con la información de primera mano que necesitan para dar un contenido coordinador a sus mandatos es una explicación si quieren ustedes epistemológica sobre la imposibilidad de socialismo que se basa en la imposibilidad de que el de arriba adquiera el conocimiento que necesita para incorporarlo en dos mandatos que va a imponer por la fuerza a los de abajo de tal manera que los de abajo al obedecerle puedan organizar de manera coordinada y armoniosa el proceso social y vamos a explicar la razón de esta imposibilidad desde dos puntos de vista en primer lugar desde el punto de vista de los seres humanos coaccionados que constituyen la sociedad y en segundo lugar desde el punto de vista de los coaccionadores es decir de los dictadores de los gobernantes y estos efectos es irrelevante que hayan sido democráticamente elegidos que se encuentran arriba y que imponen los mandatos a los de abajo vayan a la página 96 empezamos el estudio del argumento desde el punto de vista de los seres humanos de a pie que constituyen el proceso social y aquí vamos a a su vez distinguir dos argumentos uno que llamo el argumento estático y otro que denomino el argumento dinámico desde el punto de vista estático no me gusta este término lo que quiero referir es a efectos de explicativos separo argumentos y realidades que están interconexas para que se vean más claros desde el punto de vista didáctico y ustedes los comprendan mejor los primeros argumentos que son los argumentos menos importantes los más elementales se refieren al conocimiento o información que ya existe si bien de manera dispersa en la cabecita de todos y cada uno de los seres humanos de a pie que somos nosotros y constituimos el cuerpo social pues bien para poder dar un contenido coordinador a sus mandatos sería imprescindible que aquel que manda pudiera de alguna forma digerir entender comprender todos los bits de información que se encuentran en la cabeza de este señor en la de este señor en la de este señor en la de esta señorita etcétera es como si imaginemos se pudiera hacer una enorme máquina un enorme computador un enorme ordenador que nos pusieran un casquete con un cable al ordenador y de pronto yo que soy el que manda ya sé todo lo de usted venga y ahora lo de usted y lo de usted ya lo sé todo y así los 7000 millones de seres humanos y yo fuera capaz de digerir eso como ven ustedes que es un absurdo entonces el primer argumento que es el menos importante y el menos relevante pero el primer argumento sobre la imposibilidad del socialismo es que el volumen agregado de información práctica de que disponen los seres humanos de a pie es tan inmenso que es imposible concebir que pueda llegar a conocerse centralizadamente por ningún órgano director pero no solo es este argumento que es el menos importante del volumen porque al fin y al cabo alguien podría decir profesor Huerta es que el desarrollo de los ordenadores ha sido tremendo es que cada dos años se duplica la capacidad de almacenamiento quién sabe si aquí a un siglo sí que sería posible poner el casquete y absorber toda la información y en tiempo real entonces diríamos eso de decir ahora no es práctico pensar que pueda llevarse a cabo pero de ahí a una imposibilidad lógica y científica hay un mundo pero es que hay un segundo argumento que es mucho más importante que hace referencia al tipo clase de información que generan los seres humanos es decir ustedes y yo cuando actuamos empresarialmente cuando ejercemos cualquier proceso de acción en la vida social y esa es una información que es básicamente subjetiva práctica dispersa no articulable básicamente es una información que no se puede articular formalmente es un know-how es un saber hacer pero que no somos capaces de explicitar de manera formalizada en qué consiste para que ustedes entiendan el tipo de información que generan los empresarios cuando actúan es una información como la que tiene el ciclista que desarrolla el hábito de mantener el equilibrio en su bicicleta yo me acuerdo que tenía una bicicleta con ruedines y entonces en una cuesta abajo en el escorial en el escorial de abajo pues me he quitado los ruedines mi hermana me empujó por la cuesta y yo pues más o menos guardé el equilibrio durante unos metros hasta que me caí y me pegué una chufa impresionante y salí llorando mamá mamá todo el pie sangrando etcétera pero bueno fue una primera luego una segunda una tercera y al final de alguna manera desarrollé un sentido del equilibrio ¿quieren ustedes que Indurain es capaz de explicitar de una manera formalizada las leyes de la física matemática que le permiten mantener el equilibrio y no caerse cuando montan en bicicleta? no lo que han hecho es desarrollar una especial habilidad un especial sentido del equilibrio de manera que de una manera intuitiva saben que tienen que en una curva inclinarse en determinados grados y saben lo que tienen que hacer pues bien si usted le pregunta explíqueme porque yo quiero poner un libro en un artículo ¿cómo se monta en bicicleta? pues él dirá no se lo puede explicar venga usted conmigo nos subimos juntos y aprendemos se desarrolla una especial habilidad un conocimiento que es tácito pero que no es formalizable y es el mismo conocimiento que se desarrolla por parte de los empresarios que tienen la responsabilidad de firmas u organizaciones comerciales o industriales no se puede aprender a ser empresario en una universidad no se lo crean ustedes aunque estén haciendo el grado de dirección y administración de empresas aquí lo único que pueden aprender son determinadas técnicas no demasiado importantes en relación con la contabilidad a lo mejor con las finanzas etcétera pero no saben ustedes nada solo se puede aprender a ser empresario trabajando a pie de obra es decir jugándose uno su dinero y estando en una empresa por eso hasta que no empiecen a trabajar no aprenderán nada la inmensa mayoría del conocimiento empresarial que es el más importante para que podamos lograr el éxito de nuestra vida es un conocimiento de tipo tácito privativo y disperso que no se puede formalizar y si no se puede formalizar si no se puede escribir es que es imposible que se pueda transmitir un agricultor que lleva muchos años en el campo sabe por intuición según como levante el día como es el tiempo si debe o no cosechar plantar fumigar abonar pero lo que no puede hacer es ese conocimiento transmitirlo poner un email mandarlo al ministerio de agricultura que recibe dolor civil de todo el mundo y en función de eso lo mete en un ordenador decide el resultado óptimo y lo impone por la fuerza y dice entonces sabe usted esto y lo otro es absurdo porque ni siquiera la información es transmisible dado que no se puede articular en términos formales lo que hace que sea y este es un segundo argumento y mucho más importante que el primero que era el inmenso volumen de información de que se trataba que sea imposible concebir que el órgano central de planificación que el gobernante de turno puede hacerse con el conocimiento que necesita para dar un contenido coordinador a sus mandatos pero es que hay otros dos argumentos todavía más importantes más relevantes y definitivos que dan la puntilla al socialismo son los que se estudian bajo el encabezamiento del argumento dinámico a partir de la página 97 y es que el conocimiento o información que necesita el que está en el ministerio o el que nos manda o nos gobierna no es el conocimiento o información de ayer para poder dar un contenido coordinador a sus mandatos mañana cuando los mandatos llegan necesita el conocimiento o información empresarial que se haya generado por los empresarios mañana y difícilmente se va a transmitir hoy al órgano central de planificación un conocimiento empresarial que es de mañana y que por tanto todavía no han generado los empresarios por eso por eso le llamo argumento dinámico porque a partir de aquí damos entrada no al hecho del conocimiento empresarial ya descubierto que está ahí aunque disperso en la cabeza de todos nosotros sino al conocimiento empresarial que continuamente generan ex novo los seres humanos de a pie los hombres y las mujeres cada vez que actúan y repito para dar un contenido coordinador a mis mandatos y que mañana la sociedad esté coordinada necesito tener el conocimiento empresarial no de ayer sino el de mañana y resulta que el de mañana todavía no lo han creado los empresarios porque si lo hubieran creado sería conocimiento ya pasado de ayer no sería conocimiento de mañana luego este tercer argumento también es ya absolutamente definitivo en contra del socialismo no se puede transmitir obviamente al órgano central de planificación un conocimiento que todavía no ha sido creado en este sentido siempre la información que llega al gobernante está obsoleta se incorpora en una ley o mandato y cuando llega al cuerpo social genera daño y descoordinación porque el cuerpo social en el interreno ya ha avanzado y ha generado nueva información ¿se dan ustedes cuenta? pero es que hay ya un cuarto último y definitivo argumento la bomba atómica en contra del socialismo ¿y qué hace referencia a lo que se llama la paradoja del socialismo? y es que queridos alumnos lo acabamos de demostrar el ejercicio de la coacción sistemática bloquea la creación empresarial de información impide la creación de información la transmisión la coordinación y el ajuste precisamente que se me violente en cualquier parcela impidiéndome intercambiar voluntariamente con cualquier otro ser humano bloquea que yo pueda descubrir la información relevante porque como se me impide por ejemplo en el hábito de las comunicaciones como existía antes monopolio de la telefónica ninguna otra empresa puede hacer nada de las comunicaciones o Iberia tenía el monopolio del puente aéreo nadie podía hacerlo nada más que ellos o el estado con correos etcétera en estos ámbitos si se me impide yo no puedo descubrir o crear lo que haría si pudiera empresarialmente competir o intercambiar en ese ámbito y si estamos hablando de un sistema de socialismo real donde se impide por la fuerza como en la extinta unión soviética los antiguos países del este hoy en día todavía en países como Corea, Cuba grande parte de China etcétera o Vietnam se impide que exista cualquier propiedad privada de los factores de producción no hay bolsa de valores nadie puede ser propietario de una empresa etcétera entonces no podemos actuar libremente en esos entornos y no descubrimos la información relevante la propia coacción del estado que es lo que caracteriza al socialismo socialismo es siempre coacción no se imaginen ustedes otra cosa bloquea la creación de información que precisamente es la que necesita como agua de mayo el órgano planificador para dar un contenido coordinador a sus mandatos y esa es la gran tragedia del socialismo esa es la gran paradoja del socialismo que la coacción que le caracteriza bloquea la creación de información que solo pueden crear a pie de obra como si dijéramos los empresarios actuando libremente que es la que necesita para meterla en el mandato y que cuando se imponga por la fuerza genere orden y no caos ese es el argumento definitivo del socialismo olvídense ustedes de las definiciones idílicas del socialismo el socialismo el buenismo todo el mundo contento el respeto por la naturaleza solidaridad ayuda todo eso está muy bien ¿quién no lo va a suscribir? pero al final hay que ver una cosa ¿cuál es la prueba del ácido? hay libertad para actuar o te imponen por la fuerza el buenismo socialismo es estatismo imposición por la fuerza boletín oficial del estado mandato policía multa cárcel o no es nada o es simplemente pues un brindis al sol en el momento en que sea coacción institucionalizada se bloquea la creación de información a nivel de los seres humanos de a pie información o conocimiento que es el que debería de transmitirse al órgano central de planificación para que una vez digerido se incorporase en los mandatos dando con ellos un contenido coordinador y no generando desorden o caos luego el problema del socialismo no es que los que están en el poder sean malos el problema del estatismo no es que es que está Zapatero y hay que sustituirle por Rajoy o por Aznar o por San Pedro y San Pedro en el sentido literal del término el problema es que da lo mismo quien esté Benedicto XVI San Pedro Aznar Rajoy Stalin o Lenin todos ellos si se empeñan en organizar las sociedades de arriba en base a mandatos coactivos generarán un infierno en la sociedad descoordinado y antihumano porque es humanamente imposible que se hagan con el conocimiento que necesitan para dar un contenido coordinador a sus mandatos en base a los cuatro argumentos vistos el EPLIAC4 habla de la imposibilidad también del socialismo desde el punto de vista del órgano director porque hay muchas personas que piensan de una manera idílica piensan que si el órgano director fuera buenísimo pues que entonces se solucionaría el problema del socialismo incluso algunos han llegado a decir que si fuera omnisciente miren nosotros podemos aceptar que los gobernantes sean las personas más virtuosas que cabe concebir humanamente los más sabios los de más experiencia los de más conocimiento los de más buenos pero lo que no cabe porque sería ridículo es pensar que sean dioses omniscientes claro que sí Dios sí que puede organizar las sociedades de arriba en base a mandatos coactivos si es que existe Dios para que tenga fe una persona infinitamente sabia y omnipotente pero estamos hablando de en términos humanos no hay ser humano ni grupo de seres humanos por sabio y bueno que sea virtuoso que pueda solventar los problemas que plantea el socialismo ni siquiera aceptando efectos dialécticos que al frente del poder se pongan siempre los mejores y es importante porque ustedes que son gente joven y con inquietudes pues participarán en el fragor de la lucha política y nos repatea muchas de las decisiones que hemos que tomar los políticos y entonces decimos pues hay que quitar y poner al otro no se hagan ilusiones aunque se ponga al otro incluso al de los nuestros tendrá los mismos problemas habrá como mucho mayores o menores cambios pequeños de tipo incremental pero poco más lo más que se puede hacer en la vida social es mantener un esquema de leyes en sentido material que por cierto no son muy numerosas y además son estables y permitir que lo del mercado se desarrolle espontáneamente y cualquier ámbito que ustedes vean es increíble como los hechos tozudos se manifiestan por ejemplo se detecta aquí un problema de violencia de género se hace una ley de violencia de género ¿saben ustedes cuál es el resultado con la violencia de género? ¡Que se multiplica! Andai, ¿por qué? pues venga más ley más intervención más fracaso se detecta un problema de drogas y se dice luchar contra la droga policías medios etcétera se multiplican los problemas y así en todos los ámbitos ¿por qué será? precisamente la raíz teórica científica de lo que estamos diciendo es la que explica este tipo de fenómenos es curioso la situación en la que se encuentran los gobernantes porque los gobernantes se encuentran como si dijéramos aislados del proceso social se encuentran en una situación en la que ni siquiera llegan a darse cuenta ni son conscientes de su propio grado de ignorancia inerradicable muchas veces ha hablado del síndrome de aislamiento de la Moncloa la Moncloa es el palacio del presidente del gobierno es una manera ilusitiva de hablar el gobernante está aislado del proceso social y sólo recibe y sólo recibe de él pequeños destellos fugaces puntas del iceberg pero se encuentra en un grado de ignorancia tremenda respecto de lo que de verdad está pasando y va a pasar y además la información que le llega siempre es parcial muy pequeña y retrasada no debe de extrañarnos que como no son conscientes del daño que hace su comportamiento sea enormemente irresponsable en términos teóricos de teoría económica la responsabilidad se define como el acto humano que tiene en cuenta el coste que genera sobre los demás para esto hay que tener información y saber cuál es el daño que se hace sobre los demás si tú eres un gobernante que estás aislado del proceso social y gran parte de lo que sucede no lo sabes tu comportamiento tiende a ser sistemáticamente irresponsable y se da la paroja de que cuanto más quiere intervenir cuanto más quiere mejorar las cosas el político más las estropea hay varias ilustraciones que se ponen en el libro de este fenómeno de este síndrome el síndrome del conde duque de olivares una persona con un entusiasmo extraordinario una fuerza tremenda la mejor buena fe que puedan imaginar dedicada a toda a su persona las 24 horas del día a salvar a España y arreglar todos los problemas y sin embargo hundió al país ¿por qué? porque lo quería hacer todo desde arriba imponiéndolo por la fuerza y controlándolo personalmente síndrome del aislamiento la paradoja y la falta de responsabilidad del gobernante ¿por qué el desarrollo de los sistemas informáticos computadoras y ordenadores en vez de solucionar el problema del socialismo lo hace todavía más complicado? es muy curioso pero hace poco leía un libro sobre los últimos días de Salvador Allende muy gracioso porque se describía que habían desarrollado un programa informático con unos ordenadores en Chile grandísimos y que qué lástima que hubo el golpe de estado porque ya casi habían solucionado el problema del socialismo en Chile y justo antes de que pusieran en funcionamiento los ordenadores que iban a dar contenido coordinador a los mandatos ¡pum! vino el golpe si no hubiera venido el golpe el socialismo habría triunfado esa era la tesis del libro y claro yo me reía mucho porque si hay algo que caracteriza a los ordenadores es que en vez de hacer más fácil el problema de organizar la sociedad lo hace enormemente más difícil mire los ordenadores son máquinas tontas en el sentido de que sólo puede hacer lo que previamente se les haya dado instrucciones que hagan es decir lo que se les haya programado previamente a ningún ordenador se le puede pedir que sea capaz de crear información de la nada empresarialmente sino que lo que hacen y son máquinas muy potentes y muy útiles es gestionar o tratar volúmenes inmensos en muchas ocasiones y a una velocidad enorme de información existente con carácter previo y además ya articulada formalizada los ordenadores en la época en que vivimos han supuesto una revolución similar a la que supusieron los libros cuando se desarrolla por Gutenberg la imprenta una revolución tremenda porque hasta esa época los libros se copiaban mano a mano eran un instrumento de lujo y escasísimo cuando se multiplica la impresión de libros lo que se hace es poner en manos de los seres humanos de a pie unos elementos instrumentales que potencian enormemente su capacidad de creatividad de información tácita de tipo empresarial algo parecido a lo que ha sucedido hoy en día con internet internet creen ustedes que ha hecho más fácil organizar y regular las sociedades todo contrario mucho más difíciles porque un ser humano de a pie con un ordenador personal en su casa puede generar como un trampolín múltiples oportunidades de creatividad empresarial que ni siquiera podrían imaginarse en ausencia de ese ordenador no es que las cree el ordenador sino que el ordenador da a pie para que yo descubra empresarialmente muchas más cosas luego lo que hacen los ordenadores igual que en su día los libros y la imprenta es multiplicar exponencialmente la capacidad de creatividad de información práctica tácita dispersa y no articulable por parte de los empresarios es decir hacer mucho más difícil organizar la sociedad una sociedad en la que pensemos que tanto el órgano director como los seres humanos de a pie disponen o disfrutan de ordenadores de la misma generación es una sociedad en la que es mucho más difícil organizar desde arriba de una manera coordinada la misma es mucho más difícil hacerse con la información que genera a pie de empresa los seres humanos cuando actúan porque esa es mucho más rica desde el punto de vista cualitativo mucho más voluminosa desde el punto de vista cuantitativo en pocas palabras estos instrumentos permiten que se incremente el grado de complejidad del problema hasta límites insospechados que prácticamente antes no podíamos imaginar y si alguien piensa como en el trabajo que les he comentado de Chile que se podría transmitir una información articulable a un ordenador para que este ordenador la digiriera la tratara y sacara resolucionando los sistemas de ecuaciones la solución óptima incorporándola en mandatos creando un nirvana de manera coactiva piensen en el error gravísimo lo que estamos hablando es de seres humanos que descubren información nueva mucho más potente y creativa gracias a ordenadores no porque la información esté en el ordenador sino porque da pie cuando yo puedo viajar en en el internet o ver diferentes páginas web se me ocurren nuevas bombillas que antes me habían pasado desapercibidas no simplemente porque yo en un mercado pueda ver aquí o allí sino que lo veo a la velocidad de la luz pero el que está creando empresarialmente soy yo no la máquina si pretendo que la máquina solucione el problema metiéndole información ya saben ustedes el viejo adagio de los informáticos garbage in garbage out ¿qué significa garbage? basura se mete basura y sale basura meto basura que es información parcial articulada de simple valor arqueológico o histórico de ayer la trato y me sale basura y querer imponer ese resultado basura por la fuerza lo que generó es el caos social sobre todo si los seres humanos de a pie también tienen ordenadores personales y con esto pueden multiplicar exponencialmente su capacidad de creatividad empresarial el socialismo genera frustración de planes desajustes descoordinación todos los desajustes descoordinaciones violencias que ustedes puedan ver en el cuerpo social tienen su origen en que el ámbito es público que se impide por la fuerza de la libre ejercicio de la función empresarial que se regula que hay en cualquier ámbito sea el mercado de trabajo etcétera además es curioso como el caos que genera el socialismo se suele utilizar por los socialistas para decir ¡eh! esto demuestra que no funciona el mercado más intervención y entonces hay un proceso acumulativo de bola de nieve yo intervengo se produce caos entonces digo aquí hay caos es obvio que necesitamos más intervención los ciudadanos ¡eh! ¡eh! dicen claro usted arregló más intervención que genera más caos y así sucesivamente en un proceso de crecimiento totalitario 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 en el sentido de que quiere absorber todas las facetas de la sociedad por parte del poder político que es una de las características típicas del socialismo quiere controlar imbuir y organizar todo otros efectos pues los efectos inhibidores de la creatividad empresarial sistema socialista bloquea la innovación bloquea la creatividad cultural y eso a pesar de que se crean rimbombantes ministerios ministerios de cultura ¿pero no se ha visto un ministerio de cultura? ¿qué significa ministerio de cultura? ¿cuál es el criterio político para dar una subvención a un pintor a un artista a un Van Gogh a un Cervantes o a un director de cine? ¿eh? qué buenas son las películas de cine desde el punto de vista de los que dan la subvención pero nosotros vamos a verlas si fuera tan bueno el cine no habría que subvencionarlo pero bueno precisamente además la cultura que si algo le caracteriza es que tiene que desarrollarse un entorno de libertad por unos caminos que ni siquiera cabe imaginar basados en la creatividad humana ¿cómo se va a poder organizar eso desde arriba? o un ministerio de innovación y desarrollo siempre o un consejo superior de investigaciones científicas ¡ah! se nos llena la boca ¡ah! el desarrollo se va a solucionar España el primer país de innovación ¡solo hay que meter miles de millones de euros! y dar subvención e innovamos más que nadie ¿qué en ustedes que eso va a tener algún resultado? también se estudia en la página 118 los efectos perversos del socialismo sobre el entorno natural el socialismo destroza el entorno natural es característico no tiene más que comparar los efectos que tuvo ¿dónde pasó Chernobyl? ¿dónde se ha desecado el lago Aral? allí donde no hay derechos de propiedad bien definidos y no se respetan el entorno se destruye la única manera de mantener el entorno natural lo veremos con detalle es extendiendo el capitalismo la propiedad de empresa y los principios generales del derecho a todos los recursos que hoy se consideran públicos o el efecto corrupción socialismo es corrupción se explica en la página 118 y siguientes ¿por qué? porque si nuestra vida depende de los de arriba que mandan no nos debe de extrañar que tratemos por todos los medios por un lado de inhibirnos de los mandatos por otro lado si podemos influir en el que manda el proceso en vez de ser un proceso pacífico de tratar de detectar las necesidades ajenas y servir a los consumidores a los otros de la mejor manera posible vendiendo los mejores productos al precio más bajo ahora dedicamos nuestra mayor parte de ingenio y esfuerzo a tratar de influir sobre el que manda sobre los órganos de poder y hacernos con el poder para imponer a los demás lo que a nosotros nos viene bien los hábitos de conducta dejan de ser ya hábitos pacíficos de intercambio decía Montesquieu allí donde hay comercio las costumbres son dulces recuerden el viejo adagio chino si no sabes sonreír no abras una tienda en cambio si tú quieres vender sonríe y sea amigable desarrolla los hábitos de paz y de intercambio voluntario en cambio el socialismo lo que hace es imbuir hábitos de una manera tácita implícita sin que nos demos cuenta basados en la violencia en la agresividad en tratar de conseguir el poder para imponer lo que nos interesa a los demás por la fuerza y es un efecto profundamente corruptor nos damos cuenta de que logramos mejor nuestros fines si nos dedicamos a hacer manifestaciones presiones influir sobre el poder conseguir el poder político hay un proceso de lucha por el poder que sustituye paulatinamente al proceso pacífico ya amorioso de intercambio voluntario típico del mercado también hay un efecto corruptor de tipo defensivo yo me acuerdo que había un viejo adagio en los países del este de Europa que decía en los países comunistas la corrupción no es el problema es la solución a los problemas no hay gasolina solamente la tienen los miembros del partido comunista que para ganarse un solo sueldo la venden en el mercado negro y entonces se sabía que en determinado túnel en Moscú todo el mundo que quería podía comprar gasolina corrupción pero solución a los problemas nadie consigue una licencia urbanística en Sevilla pero se sabe que a través de determinado despacho de arquitectos donde hay un hermano de un vicepresidente de gobierno se consigue la licencia menos mal porque por lo menos se puede construir algo aunque sea corrupción se dan ustedes cuenta y surge la economía sumergida porque es la manera de inhibirse siempre con efectos redundantes y perversos pero dentro de lo malo lo menos malo en México durante mucho tiempo había servicio militar obligatorio pero se sabía que se pagaba y no se iba a la miri dentro de lo malo lo menos malo o como he visto yo haciendo cola para entrar en México en el aeropuerto todo el mundo con su pasaporte y el señor que está delante mía ni pasaporte ni leches sacó un billete de 100 dólares pum lo puso en el sello y entró se terminó la historia pues una manera de entrar en el país se dan ustedes cuenta también la economía sumergida es un efecto corruptor típico del socialismo cuando toda tu vida tu destino vital depende del que manda es casi inevitable que trates de hacer lo posible para influir sobre él por una vía o por otra también los propios políticos se corrompen su objetivo esencial es mantenerse en el poder solo les importa para las próximas elecciones que es eso de visión a largo plazo la ley de la china y comprar votos y no les importa con qué argumentos para organizar mayorías coyunturales que les puedan mantener aunque los efectos sean contradictorios y no tengo que dar más detalles cojan ustedes la prensa y lean y ya verán una ilustración perfecta de lo que estamos hablando o la corrupción en los organismos de tipo burocrático porque los gobernantes siempre plasman sus mandatos a través de funcionarios y burócratas y qué es lo que quiere un funcionario o burócrata aumentar su prestigio que le den más salario crecer en la escala funcionarial tener más empleados a sus órdenes todo eso justificar su presencia es decir que es imprescindible que haya un ministerio de la mujer que es imprescindible una ayuda o de agencia contra toda la lista siempre es imprescindible ¿ha habido algún caso en la historia de un funcionario que se haya levantado y ha dicho señores ha analizado en los objetivos de mi agencia hemos llegado a la conclusión de que costamos más del beneficio que producimos y por tanto le he pedido a mi ministro que seamos disueltos y nos echen a todos ¿hay algún caso en la historia de esto? ¡Jamás! no importa la tontería que sea el funcionario siempre dirá que es imprescindible su función que está limitado por el presupuesto que no tiene suficientes medios y que necesita más 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 es que el funcionario es malo es perverso es el demonio ¡No! el funcionario es igual que usted y yo igual lo que pasa es que en un entorno de coacción burocrática los incentivos les lleva a actuar de esa manera inevitablemente a usted la sacan de una empresa privada y la emeten en un ministerio o aquí en la secretaría de esta universidad y cambia de rol radicalmente no piense usted que va a actuar igual en su empresa privada se está jugando su dinero tiene una cuenta de pérdidas y ganancias depende de su decisión tendrá éxito o fracaso en cuanto es un funcionario le da todo de mismo claro tiene un reglamento y lo que quiere es que la asciendan y que termine cuanto antes para poder cerrar la ventanilla y vuelva usted mañana y termino con la última que es la más importante y es la corrupción que produce el socialismo sobre el concepto de justicia recuerden se corrompe el concepto de justicia tradicional y se sustituye por un concepto de justicia social en la que se enjuician de manera más o menos emotiva los resultados finales del proceso en cualquier momento arbitrariamente elegido al margen de cómo se han comportado los seres humanos que participan en él justa o injustamente y si no me gusta hay unos pocos ricos que tienen mucho y muchas pobres vamos a distribuir por la fuerza es decir quitar unos para dar a otros es la mayor corrupción que cabe imaginar sobre texto de un concepto erróneo de justicia se quiere justificar la mayor de las injusticias la violencia y la coacción sistemática y lo más curioso es que todos los ciudadanos pican porque si yo les pregunto a ustedes democráticamente demos pueblo cratos poder absoluto a ver votemos quién está a favor de que le suban el sueldo al doble a ver cualquiera de ustedes es el resultado de la votación por unanimidad quién está a favor de que las vacaciones sean dos meses bien pensado vende dos meses porque dos tres meses cuatro seis diez once todo el año de vacaciones democráticos no somos el poder absoluto del pueblo quién nos impide esto cuatro millonarios pues venga vamos a quitarles el dinero y así podemos estar todo el año nosotros de vacaciones cómo se nos ha ocurrido antes corrupción absoluta del concepto de justicia que además en cuanto los jueces no siguen las leyes y sentido material sino su impresión de los resultados del fallo en cada caso concreto se convierte en totalmente arbitraria lo que pueda suceder o fallar un juez puramente arbitrario según el éxito que haya tenido usted a la hora de impresionarle lo cual hace que cualquier caso por absurdo que sea pueda tener visos de conseguir éxito por tanto aumenta muchísimo más los pleitos con lo cual la carga es insoportable con lo cual las decisiones son más imperfectas y en ese caso de la justicia cuando se presenta se analiza y se lee en la prensa cual creen ustedes que es el diagnóstico y la solución que se propone habrán leído alguna vez que se propaga como solución un derecho más claro más seguridad jurídica leyes de sentido material lo que se propone saben que es lo que piden los jueces saben que es más presupuesto más jueces más juzgados se hace y el resultado es el mismo o peor y que se pide más presupuesto más jueces más juzgados y así sucesivamente en un proceso de bola de nieve que no hace más que corromper continuamente la justicia porque el problema es otro el problema es que ha desaparecido la seguridad jurídica y se pretende organizar la sociedad en base a mandatos y no a leyes en sentido material la conclusión queridos alumnos es que el socialismo es el opio del pueblo vayan a la página 134 es una droga porque además una vez que se entra en la espiral socialista es muy difícil salir de ella una vez que se da subvenciones al campo ¿creen ustedes que es fácil quitarlas? en el momento en que se quiera quitar una subvención se paraliza el país sacan los agricultores llenan de ovejas el ministerio ¿creen ustedes que es fácil reducir el sueldo de los controladores aéreos? se paraliza el país ¿creen ustedes que es fácil liberalizar el mercado de trabajo? acabar con la regulación franquista que no se ha atrevido ningún gobernante y por eso en España tenemos el doble nivel de desempleo que en el resto de los países de la OCDE no se atreve nadie es el efecto corruptor de la droga socialista igual que una persona que cae en la droga no puede salir de ella o es dificilísimo el socialismo es el verdadero opio del pueblo no es la religión el opio del pueblo no, no es el socialismo y el estatismo el opio del pueblo con gran diferencia en el sentido de que una vez que entra su perversa función en la sociedad ya no somos ni siquiera conscientes de aquello que dejamos de crear en el entorno institucional coactivo en el que vivimos inmersos el socialismo además como toda droga produce adicción produce rigidez tiende a justificar dosis cada vez más elevadas de coacción y sobre todo hace muy doloroso y difícil que los seres humanos que llegan a ser dependientes del socialismo puedan de nuevo adquirir los hábitos de comportamiento pautado de tipo empresarial propios de una sociedad libre fíjense el caso de Grecia todo el mundo protestando porque no quieren apretarse el cinturón que es eso de que no me pueda jubilar a los 60 años fíjense en Alemania uno de los países más ricos del mundo se aumenta la edad de jubilación de 65 a 67 años en Alemania y sin embargo en Grecia todo el mundo tiene derecho a jubilarse a los 60 y cuando les han dicho vamos a ir a los 62 todo el mundo en la calle racistas alemanes sinvergüenzas nos queréis imponer vuestros criterios porque son unos racistas a la pobre Grecia que es víctima de los especuladores ¿ustedes se creen esto? por cierto que no hay mucha diferencia entre Grecia y España diferencia hay sí pero más bien de grado que de clase todo esto que está muy claro todo el mundo lo entiende sin embargo cuando nos toca el bolsillo particular los primeros que estamos ahí protestando porque nos quieren subir a lo mejor el coste de la matrícula etcétera ¿quiénes somos? nosotros pero aquí estamos en la universidad para estudiar desarrollar espíritu crítico y aprender pues conclusión queridos alumnos el socialismo en la página 135 en la esfera moral corrompe los principios morales que constituyen las pautas de conducta que son imprescindibles para mantener el proceso social pacífico desprestigia e incita a violar la ley cuyo concepto se pervierte fíjense ustedes que efecto mimético más perverso genera el socialismo en el comportamiento individual ¿qué es el socialismo? creer que se detecta un problema y por una mera voluntad solucionarlo por un mandato esto lo reproducimos miméticamente los seres humanos de a pie yo tengo un problema ¿no? yo tengo coche veo un coche fenomenal pues mandato igual que lo robo yo tengo mujer y veo una chica estupenda la violo ¿pero por qué no lo voy a hacer? ¿pero por qué? ese es el esquema socialista siempre voluntarismo por una simple voluntad plasmada en una orden querer solucionar el problema por la vía directa yo me endioso creo que tengo toda la información y hago lo que me da la gana no nos deben extrañar el efecto corruptor generador de violencia y destructor de comportamientos pautados que tiene el esquema coactivo cuando se quiere imponer por la fuerza desde arriba es que es lo mismo yo estoy como muchos políticos yo estoy casado felizmente casado con mi mujer y mis hijos pero claro obviamente mi mujer ya tiene 50 años y hay unas chicas que son estupendas 17, 18 oye no tengo nada contra ti eres la mujer de mis hijos te quiero mucho pero otra patada en el culo y me caso con una nueva pues porque no tengo derecho a ser feliz tengo derecho a rehacer mi vida no lo haremos todo el día no va tiene derecho a ser feliz y a rehacer su vida a hacer lo que le dé la gana coño socialismo puro y duro en la esfera política el socialismo tiende inevitablemente al totalitarismo la coacción sistemática se extiende genera caos y se quiere solucionar con más socialismo y sucesivamente el socialista quiere abarcar y controlar todos los ámbitos la educación la cultura la religión no admite lealtades distintas a la del gobernante si hay lealtades a un dios o a una ley eso fuera de la sociedad solo tienes que ser leal a mi a la democracia al kratos poder absoluto totalitarismo típico del socialismo en el plano material el socialismo dificulta e impide en gran medida la producción de bienes y servicios el socialismo genera pobreza en relación con el mercado con la libertad de mercado porque bloquea la creatividad empresarial en el ámbito cultural el socialismo dificulta la creatividad cultural hace imposible el desarrollo el aprendizaje de nuevas pautas de comportamiento dificulta el descubrimiento y la introducción de innovaciones y en el campo científico el socialismo no es en suma sino un profundo error intelectual la fatal arrogancia dice Hayek en última instancia una manifestación del pecado original más grave en el que puede caer el ser humano un pecado de soberbia intelectual de creernos más listos que nadie de que somos autónomos de que somos como dioses dueños de nuestro propio destino y por qué no vamos a diseñar la sociedad como nos dé la gana i don't have to be subjective but this is my offering perspective yo where you at visas shout out to malvis the voice 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 the voice